La primera es que yo tengo furia por dentro. Te tengo que decir que sentí esta vergüenza. Y tienes que asumir responsabilidad porque la fácil es ponerme a señalar. Entonces el refuerzo llegó a un acuerdo con otro equipo. O sea, fueron muchos, un año de muchos problemas. No sé si tú me vas a traer problemas, pero le enviamos el contrato. Esa misma noche pasó la noche, llegó medianoche, no se comunicó. Y al otro día por la mañana hay una comunicación de su agente que había tomado una decisión de que... ¿Qué es la que hay mi gente de Trash Talks Sports Media? Bienvenidos a otro episodio del Trash Talks Podcast. Aquí con ustedes Guillermo Tejas. Hoy Nathan no pudo estar con nosotros, pero como él dice, el número uno del número uno. Y le damos la gracia a Studio11 por darnos este espacio siempre. A Vicky que está en los controles siempre también. Y hoy estamos con una leyenda del BCN, que muchos lo conocen, muchos lo quieren en la liga. Leyenda del BCN, coach, ahora actual coach de los criollos de Caguas, Wilhelm Uskanen. Bienvenido Wilhelm Uskanen. Saludos Guillermo, gracias por esa introducción. Muy amable, muchas gracias por esta oportunidad. Felicidades por el taller. Tengo la oportunidad de conocerte hace muchos años, si quieres un yonki del basquetbol, eres ex jugador, me imagino que te mantienes en shape todavía. Pero he tenido la oportunidad de seguir lo que estás haciendo a través del podcast, así que te felicito mucho por la seriedad y por el contenido que llevas a cabo. Muchas gracias, Wilhelm. Verdad, lo aprecio un montón y de verdad un placer tenerte aquí con nosotros. Como dices, nos conocemos de hace mucho tiempo y por eso es que quiero traerte aquí para que me cuentes tu historia. Gracias. Para que me cuentes tu historia y le cuentes a todo el mundo de dónde es que viene Wilhelm Uskanen. Gracias, gracias. Muy amable. Claro que sí. Mira, vamos a empezar hablando de algo reciente. Vamos a empezar hablando de tu estadía en México. Sabemos que estabas allá siendo asistente junto a Alan Colón, que es tu hermano, allá con los halcones de Salapa. Quiero que me cuentes cómo la pasaron por allá. Mira, fue una experiencia bien bonita. No lo puedo poner de otra manera, aunque suene cliché y muy romántico, es la realidad. Yo tuve la oportunidad de visitar México, trabajar en México en el 2019 con los Santos de San Luis y no fue muy buena experiencia, por diferentes razones. En aquel momento, una vez culminó la temporada en el 2019, no me enamoré del proceso en México y no tenía interés en volver a México, siéndote honesto. Habían llegado unas llamadas, habían llegado unos acercamientos, pero no me sentía. Eso me brindó la oportunidad de optar por quedarme en Puerto Rico y ahí fue cuando comencé a trabajar con la Universidad del Sagrado Corazón por los pasados dos años. Una vez culminó la temporada del BCN el año pasado, mi hermano Alan, que estuvo con Fajardo. ¿Y con Santurce? Eventualmente termina con los Cangrejeros de Santurce. Cuando termina su temporada, lo llama el equipo de los Halcones de Jalapa en Veracruz y le brinda la oportunidad para terminar la temporada. Cuando mi hermano llega, mi hermano lleva 10 años yendo a México. Wow. Y le ha ido muy bien. Inclusive, aunque él tiene el respeto en Puerto Rico como dirigente y lo ha hecho muy bien, yo creo que en México él tiene un nivel de reconocimiento más alto. Wow. Entonces, cuando viene de México y me empieza a hablar del proceso de la organización, era bien diferente a lo que él me ha estado hablando por los pasados 10 años. Ok. Así que, de una manera u otra, de manera orgánica, mi hermano estuvo conmigo, él me hizo el favor de ser mi asistente en los León de Ponce en el 2018, 19 o 21, perdóname, 21. Y yo entendía que yo le debía ese favor. Mi hermano es mi mentor, yo siempre fui asistente de mi hermano, yo era jugador y de la manera que yo hago la transición es porque mi hermano siempre me tuvo de la mano dándome la oportunidad como asistente para ir haciendo un proceso para cuando llegara ese día. Y yo creo que yo le debía ese favor y a mí me encanta estar con mi hermano y trabajar con mi hermano porque aparte mi hermano es mi mejor amigo. Y de una cosa a la otra, se brindó la oportunidad de ir con los halcones de Jalapa y estuvimos cuatro meses. Desde la pretemporada, durante la temporada, un equipo que no había tenido la oportunidad de clasificar, Jalapa es una organización histórica, cuando retornó no había tenido la oportunidad de clasificar, hasta excepto este año que logramos la clasificación, no fue bien, corrimos con la suerte o la mala suerte de enfrentarnos a los eventuales campeones, a Monterrey, Dios mío, Fuerza Reyes, y entonces le ganamos un juego de esa serie, culminamos, pero fue una temporada de mucho éxito. Los planes eran continuar, mi hermano, yo tenía que volver a Puerto Rico eventualmente, pero mi hermano pensaba continuar con ellos, pero recibió unas ofertas de otros equipos y va a optar por moverse de franquicia. Pero volviendo a la pregunta, para mí fue una gran experiencia, la pasé muy bien. La Liga de México, yo noté el crecimiento en todo el sentido de la palabra desde el 2019 ahora, a nivel competitivo, a nivel administrativo, a nivel organizacional, y lo que ellos están haciendo a nivel de mercadeo es bien grande. Así que vamos a ver una liga que va a seguir creciendo. Y vimos también acción de varios Boricuas allá jugando en esa liga. Muchos Boricuas, muchos Boricuas. La Liga de México este año permitía seis refuerzos por equipo, y muchos de esos refuerzos eran refuerzos puertorriqueños. Así, de esa manera sabemos el nivel que tenemos a nivel competitivo en Latinoamérica, ¿verdad? Y el Caribe de nuestros jugadores. Así que, felicidades por eso. Y ahora yo quiero darle un poquito para atrás. Yo quiero darle un poquito para atrás para que hablemos de tu carrera como jugador. Pero antes de un jugador de BCN, quiero que me digas... Sabemos que vienes de los programas de los Leones de Ponce, de categorías menores. Sabemos que fuiste impactado por Carlos Mario también, que básicamente es un baluarte del desarrollo de jugadores de baloncesto en Ponce. Y quiero que me hables de esa experiencia y de esa relación que tuviste con Carlos Mario. Pues, primero que todo, siempre lo he dicho. Yo he sido bendecido. Papá Dios no deja de sorprenderme, ¿verdad? En toda mi vida, papá Dios siempre ha puesto la mano y me ha puesto en el lugar correcto. Yo soy de la cantera de Ponce. Mi familia es de la cantera de Ponce. Yo viví en la calle Las Flores, en la cantera. De ahí mi mamá, buscando independencia, una madre soltera joven. Todavía me tenía a mí, yo soy el mayor de mi casa. Vivimos en Los Claveles. Vivimos en Tormos Diego. Varios años, hasta que llego a Las Américas Housing. Inauguramos el proyecto Las Américas Housing en la Avenida Las Américas. Bueno, estando jugando en Las Américas Housing, ya yo empiezo a conocer el baloncesto. Ya yo empiezo a involucrarme de lleno con el baloncesto como pasión, hobby, entretenimiento. Pasé, por un momento o dos, jugué a la Liguita de Colores en Amalia Marín, en Tabayba. Pero, jugando a la guerrillita en Las Américas Housing, tenemos un compañero que nosotros a los 12 años, ya él tenía experiencia como desde los 8 años, jugando en selecciones, mini, vidi. Y sale de la guerrillita de Las Américas Housing, nos las deja cojas, y se va para una práctica de la categoría prenovicio, en Valdoriotti. Luego, pues, nosotros, pues, si se fastidió la Liga, pues, en algún lugar tenemos que buscar Paraguay. Y algunos de nosotros seguimos a este compañero, Héctor Mercado, saludos, chiquis. Lo seguimos hasta Valdoriotti, y nos encontramos con la práctica de prenovicio de los Leones del Ponce. No fue nada planificado. Simplemente lo seguimos, caminamos por el Ponce León Rosalí, llegamos a Valdoriotti, y nos encontramos en una práctica donde habían alrededor de 40, 50 chamaquitos. 12 años, 13 años era lo que teníamos, y ahí empieza mi relación con los Leones del Ponce en las categorías menores. Carlos Mario, dirigente, Simpson, Batista, que en paz descanse, ambos, que en paz descanse, era el trainer, se había retirado de boxeo joven por una lesión, y la organización estaba liderada por Paiky Arroyo, saludos a Paiky, Ronnie Amí, el doctor Ronami, que en paz descanse, Tato Melén, de Flecha, Wizzola O, una organización, y de ahí es que empieza nuestro crecimiento y nuestra relación con los Leones del Ponce, y después es que empiezan a aparecer todos los nombres que tú conoces, que tuvieron que ver con la organización y el desarrollo de las categorías menores. Mencióname, mencioname alguno de esos nombres. Pues mira, Charly Nanauce, Johnny Caravaggio, Roberto Baracoacollado, Toñito Colón, Julián Rodríguez, Junko Llama, Pedro Sintrón, que en paz descanse, Fabián Pérez, inclusive por allí pasaron por un momento dado jugadores como Alexis Feliciano, Carlos Nelson Díaz, el doctor que tuvo la oportunidad de ponerse una sortija, Pipe Marcano, Pompiri, que jugó, es que se me escapa el nombre de Pompiri, lo conocíamos como Pompiri, jugó con los brujos de Guayama, todos jugadores del BCN, Joe Ramos, que jugó con los vaqueros de Bayamón, Freddy Martínez, Orlandito Meléndez, o sea, en un momento dado, para que tú tengas ideas, 90 tardes, 90 temprano, y los 2000, todos los equipos de superior, nosotros hacíamos este conteo, todos los equipos de superior tenían alrededor de 2 a 3 jugadores de Ponce, de San Ramos, todos los equipos de superior. Wow, wow, wow. Sí, señor. Y ahora yo quiero dar un salto un poquito más adelante, ya cuando vas transicionando a jugar profesional, a jugar el BCN, ¿a qué edad tú entras a jugar el BCN? Yo firmé a los 19 años, pero hay una parte interesante, la organización de los leones de Ponce, la categoría de menores, tenía una visión, la corría de estas personas que te menciono, y ellos nos mentoreaban, ellos crearon una familia, crearon una organización, y les daban mucha seriedad. Nosotros practicábamos alrededor de todos los días, no había un día libre. Wow. Había un momento dado, y esto era fuera de temporada, había un momento dado donde se practicaba menos, porque teníamos compromisos escolares. Nosotros no estábamos jugando, no era tanto como ahora, pero habían torneitos, estaba Constancia, estaba la YMCA, había diferentes programas, la playa tenía su programa, pero una vez nosotros hacíamos un compromiso con los leones, nos enamorábamos del proceso, ellos no te decían, no puedes jugar en tal lugar, tú lo que tienes que tomar es una decisión, o estás allá o estás acá. Es tan sencillo con eso, porque nosotros vamos a practicar tanto que no te va a dar la oportunidad de estar en ningún lugar. Ahora, tienes un compromiso con la escuela, con la institución, ahí nosotros no vamos a intervenir. Nosotros vamos a organizarnos de tal manera que ustedes puedan cumplir con la parte escolar, y una vez terminen, están con nosotros. Pero ellos se encargaban de todo. Ellos, inclusive, si te faltaba un par de tenis, ellos te lo conseguían. Si tú siempre tenías vestiditos, ellos te traían comida, todas las prácticas, los fines de semana, se hacían un tipo de, organizaban prácticas, como un día familiar, we so sacaba el barbecue, ponía los hamburgers, ponía los hot dogs. En un momento dado se creó una dinámica de que hacíamos entrenamiento en la playa, y nos llevaban a todos a la playa, ahí prendían el barbecue, hacíamos un entrenamiento en la playa, y después, ese mismo día, el entrenamiento se convirtió en un día de playa. O sea, ellos tenían otra visión. Nosotros, a los 15, 16 años, ya los que ellos tenían, entendían que tenían proyección, nos ponían a hacer la pretemporada de los Leones de Ponce y de Manuseto Superior. Nos ponían a practicar con los Leones de Ponce con ninguna otra intención, que no fuera que en el futuro perteneciéramos a la organización de los Manuseto Superior. Lo que pasa es que, de momento, bueno, pero malo a la vez, fue tanto el desarrollo que no cabíamos todos. Entonces, firman a Toño, firman a Julián, que eran los caballos de nosotros. Luego, entonces, el próximo caballo era Charlie Lanauce. Entonces, no cabía William Oscar en ese momento, no cabía yo ni Caravaggio. Entonces, ya yo tengo 19 años, y yo tenía que esperar un año más, tal vez. Pero, ¿qué pasa? Me aventuro a los 18 años con Johnny Caravaggio a jugar en la Liga Primera Categoría, que era completamente diferente a lo que se ve hoy día. Lamentablemente, no es lo mismo, tengo que decirlo. La Primera Categoría, antes, era una liga bien de hombres, bien competitiva, una liga de mucho seguimiento, bien parecido a lo que es la doble A hoy día. Y nosotros vamos a los 18 años a jugar con los avancinos de Villalba. Cuco Burgo de dirigente, con otros jugadores del baloncesto superior. Nosotros no habíamos firmado superior todavía. Y tenemos la bendición de exponernos en esa liga. Ya teníamos una exposición con los leones de Ponce a las categorías menores, pero esto es chamaquito. Y la jugó a la Primera Categoría. Quedar campeones de Puerto Rico, en una liga tan competitiva, le abrió las ojos a mucha gente. Entonces, la gente vio, ah, espérate, Wilhelm y Johnny pueden hacer cosas sin estar con Johnny, con Charlie, con Toño, con Julián. Y entonces empezaron a llover ofertas. Y esas ofertas son las que me obligan a tomar una decisión. Nosotros teníamos una oferta, y digo nosotros en ese momento que éramos los que mayor edad teníamos, Johnny Calaballo y yo, Johnny tenía 19, yo tenía 18. Cuando empiezan a llover las ofertas, tomamos la decisión Johnny a los 20 y a los 19 de firmar superior porque no queríamos esperar un año más. Ponce nos decía, el año que viene yo los firmo a ustedes. No quisimos esperar. Yo firmo con Coamo, que fue una bendición, y Johnny firma con los polluelos de ahí bonitos, y el resto es historia. Y quiero volver a eso que me mencionaste de Primera Categoría. Me dices que firman a los 18, 19 años. O sea, ¿por qué? ¿Por qué mencionas eso de Primera Categoría? ¿Qué ha pasado en las ligas de desarrollo? Que obviamente son básicamente una antesala al BCN, para preparar a los jugadores para ese nivel. ¿Qué ha pasado con esas ligas? Yo creo que a nivel estructural, a nivel administrativo, nos hemos olvidado de esas ligas. Yo tuve la oportunidad cuando yo empiezo a hacer mi proceso de convertirme en dirigente y coach. A mí me gusta también la parte administrativa. Yo estuve involucrado con Primera Categoría como dirigente. Yo estuve en la Primera Categoría de la nueva generación de asistentes de mi hermano en Ponce. Todavía en ese momento era bastante competitiva, pero no había como que ese furor por pertenecer a la Primera Categoría. No había una organización que tú dijeras que tú llegaras a las canchas y las canchas estuvieran repletas de fanáticos. No sé exactamente qué haya pasado. Lo que sí te puedo decir es que la primera categoría del tiempo que te estoy hablando competía de tú a tú con el baloncesto superior. Las canchas estaban llenas. La gente la seguía. La gente tenía un sentido de pertenencia. Se me parece a la emoción que se está viviendo en puertorriqueña hoy día. Se me parece a esa emoción, a esa estructura. Obviamente no quiero ser injusto, pero a nivel competitivo no es lo mismo porque la primera categoría de aquel tiempo era una liga que jugaban los jugadores de superior. Claro, no jugaban todos. Habían unas reglas y unas condiciones. Si tú tenías cierta cantidad de puntos o cierto tiempo en el BCN, te creabas... Tú podías tener por renglones cierta cantidad de jugadores. No los podías tener a todos. Nosotros obviamente no habíamos jugado superior y entrábamos sin ningún problema. Nosotros teníamos jugadores de superior en el equipo que no habían tenido mucha oportunidad. Otros habían tenido oportunidad o otros habían pasado por superior y ya no jugaban en superior. Y así estaban todos los equipos. Y ahora, me mencionaste que tomas la decisión de ir entonces tú a Coamo. ¿Cuán difícil es tomar esa decisión? Sabemos que te desarrollaste en Ponce. Eres de Ponce. O sea, querer jugar por los leones es algo que es innato, es algo que ni siquiera es algo lógico, es algo que simplemente ocurre. Y como me mencionas, te llevan creando cultura desde que eres un adolescente. Creando cultura para los leones. ¿Cuán difícil fue esa decisión? Y como me dijiste, o sea, fue una bendición ir a Coamo. Pues mira, fue bien difícil. Es una verdad. Era bien difícil porque yo soy... Yo juego baloncesto porque me divierto jugando baloncesto. Yo estaba jugando baloncesto porque esa era mi pasión. Ese fue el deporte que yo encontré. Yo practicaba otro deporte. Yo jugaba un poquito de voleibol. Con los panas hacíamos otras cosas. Pero el baloncesto fue donde yo encontré mi nicho. Y el baloncesto para mí no era ninguna otra cosa que una pasión. Yo siempre he dicho, y todavía hoy a los 53 años lo digo igual, si yo no hubiera tenido la oportunidad de desarrollarme a nivel profesional en básquetbol, yo estaría haciendo algo en el básquetbol como quiera. Porque a mí me encantaba tener las tenis en el carro, con la ropa en el carro, para ir a guerrilla, para ir a jugar, para ir a entrenar, para ir a enseñar, independientemente de eso. Entonces, todo fue como un proceso. Las personas que estaban en la organización fueron los que tenían la visión y fueron viendo estos chamacos, este, este y este, pueden llegar allá arriba. Y ellos fueron los que planificaron por nosotros. Y de momento te inculcaron en aquel momento este orgullo de rojo y negro, que cuando tú sangraba, no sangraba otra cosa que no fuera rojo y negro. Cuando me llega el momento, fue un momento bien difícil, en cierta manera, yo había pasado por un proceso anterior a eso, porque yo quería, yo era buen bolivolista, pero yo quería jugar el baloncesto. Aparentemente, papá Dios me dio a mí una habilidad mayor, o más nata, orgánica, para jugar el bolivol por encima del baloncesto. Pero yo lo que quería era jugar el baloncesto. Y todos mis panas estaban en el baloncesto y eso era lo que a mí me movía el alma. Entonces, yo recibí becas en Puerto Rico y Estados Unidos para jugar el bolivol. Y recibí becas solamente para jugar el baloncesto en Puerto Rico. Y para mí eso era como una ofensa. Pues ya yo había pasado por ese proceso. Pero ¿y por qué los panas tienen becas para estar en Estados Unidos y yo no? Si yo estoy haciendo... La mente de los chamacos. Pues, opto por quedarme en Puerto Rico porque no me quedaba de otra. Empiezo a pasar el proceso universitario sin estar enfocado. Tengo que admitirte y no me siento orgulloso de eso. Y cuando viene lo del superior que yo veo que de momento siento que a los 19 años que me está haciendo tarde que no es tarde nada. Para nada. Pero como en aquel tiempo los tipos firmaban 14, 15, 16 años ya a los 19 años tú te sentías viejo. Y decía ¿y si yo dejo pasar esta oportunidad? Era lo que me pasaba por la mente que yo quiero jugar y opto por Coamo. No, no conozco a Coamo en ese momento a los 19 años en 1989. Digo, el acuerdo lo hago a los 18. La temporada viene en el 89 a los 19. Yo opto por Coamo porque me quedaba cerca. porque era lo más cerca que me quedaba de Ponce. No fue ni por lo económico. Obviamente Giorgio Rosario que era el dirigente de aquel momento era y fronteras era apoderado con Fefer Yerbolini Adolfo Yerbolini y otras personas fueron a mi casa me visitaron y el interés que pusieron en mí lo que se veía en el futuro y quedarme cerca de Ponce yo dije París que yo quiero ir. Pero sí fue bien difícil porque inclusive fue más difícil cuando me tenía que poner el uniforme te lo soy bien sincero. Después bote el golpe pero cuando yo me ponía el uniforme a salir a representar otro lugar que no era el de Ponce en aquel momento para mí fue bien fuerte. Imagínate cuando me tocó me tocó jugar con Ponce a los 19 años. Cuéntame. Te tengo que decir que sentí esta vergüenza. Wow. Yo decía anda para el carajo disculpa anda. No, no, tranquilo. Yo tengo que ponerme este uniforme salir a jugar en el pachín o salir allá afuera y la fanática o sea imagínate un chamaquito de 19 años procesando todo eso pero dije empecé diciéndote que fue una bendición porque me enseñó más allá de la frontera de Ponce que hay más allá hay más vida hay más mundo más allá de Ponce empecé a conocer de una manera u otra mi Puerto Rico otros pueblos me ayudó a nivel profesional a conocer a independizarte porque empiezas a vivir solo empiezas a hacer otras amistades y yo creo que en cierta manera ese proceso que me dio papá Dios es lo que me va preparando para el día de hoy oye y es una carrera de 18 años sí señor una carrera de 18 años nueve de esos años con Cuamo ¿verdad? sí señor sí porque estuve seis luego me voy y termino mi carrera con ellos empiezas y terminas con Cuamo y termino con ellos sí correcto yo quiero mostrarte algo que by the way fueron 18 años y no quiero halagar de que yo una de las cosas que yo creo que me hicieron a mí tener durabilidad en el BCN fue reconocerme aunque yo tenía una habilidad atlética y yo tenía podía hacer unas cosas yo sabía que había unos tipos en el BCN que tienen una habilidad natural para anotar el balón y eso es lo que vende taquilla y eso es lo que sale en el periódico y eso es lo que te paga pero yo en cierta manera por alguna razón sin minimizar lo que yo hacía me enamoré de otros procesos dentro de la cancha de baloncesto dentro del juego de baloncesto que no tenía que ver netamente por anotar también tiene que ver con los coaches que tuve que no te brindan no todos te brindan esa misma confianza o lanza o roles dentro del equipo por ejemplo yo te tengo que mencionar a la Wichi Correa saludo a Wichi un abrazo Wichi Correa dirigió baloncesto superior no tuvo una larga carrera en el BCN posiblemente porque era muy disciplinado pero el Wichi Correa yo tuve la oportunidad y la bendición de que me dirigiera en la liga puertorriqueña que era otra liga puertorriqueña también y mis mejores años fueron con Wichi Correa yo promediaba entre 14 y 15 puntos estaba siempre entre los mejores defensivos promediaba entre 3 y 4 asistencias por juego jugando la 2 y jugando la 3 tuve campeonato de la liga puertorriqueña tuve esos campeonatos de la liga puertorriqueña con Wichi dirigiéndome aparte de que un campeonato lo tuve con los leones de Ponce by the way nosotros somos los y disculpa que salte no tranquilo nosotros somos los que rompemos el hielo de la sequía de campeonatos en Ponce Toñito Charlie Johnny Julián Mandy Boca Chica porque la cepa que estuvo 40 y pico de años me imagino perdón 40 y pico de años sin campeonato en Ponce no sé el número exacto pero sí cerca de ahí en el 1990 después de haber jugado ya nosotros todo un año superior Javier Rolón que no era de Ponce pero estuvo en esa cepa nos suben a la liga puertorriqueña a la cepa de las categorías menores junto a Papiro León y uno que otro de superior con Pedro Alviso y rompemos ellos y quedamos campeones en la liga puertorriqueña que eso jugábamos entre navidad y enero luego de eso viene superior y ese es el campeonato del 90 o sea nosotros como jugadores del BCN yo de Coamo Johnny de Aybonito y otros amigos que jugaban en ese equipo celebramos el campeonato de Ponce como si fuéramos ponseños y éramos jugadores de superior de otro equipo si tú miras la foto donde Toño le mete el canasta a Guaynabo la gente estaba sentada en la cancha nosotros estábamos sentados justamente frente a la mesa donde era la mesa de narración de Walter Ortiz Zavala nosotros estábamos en el piso piernas cruzadas el árbitro pasa y nos decía se tienen que mover y ahí estábamos sentados Johnny Caravaggio Pedro Alviso y yo celebrando el campeonato de los Leones de Ponce increíble mira yo quiero enseñarte una foto que yo tengo aquí y que me reaccione esto va a estar saliendo en pantalla si señor Wilhelm Muskanen con el uniforme de los criollos de cago si señor si señor yo quiero que tú me cuentes una anécdota o el mejor recuerdo que tenga con ese uniforme de los criollos de cago pues mira te voy a contar una que empezó empezó como una pesadilla y se convirtió en una de mis mejores historias no había redes sociales yo no tenía gente yo no tenía el nivel que tenían otros jugadores para tener un agente no había celulares todavía si había celulares eran pocas personas las que podían pagar con el celular y yo trabajaba en Amalia Marín en Tavaiba con Héctor Meléndez el narrador saludos a Héctor y Johnny Caravaggio y Joe Rivera que siempre ha estado involucrado en el deporte ponseño y éramos líderes comunitarios yo estaba había terminado mi último año con los maratonistas de Coamo que había pasado a los avancinos de Villalba habíamos tenido unos problemas contractuales yo no estaba contento con la situación y yo le comento a Héctor Meléndez que yo quería salir de allí y yo quería tener la oportunidad de seguir creciendo y yo creía que la oportunidad era moviéndome para el área metropolitana y uno de los equipos que le menciono es a los criollos de Caguas Héctor Meléndez que ya tenía una experiencia superior en baloncesto superior tenía unas conexiones a través él tenía pues yo no sé si era agente pero él tenía ya unas conexiones y si no era agente se convirtió en mi agente porque entonces cogió y llamó al gerente general de los crios de Caguas porque yo le mencioné que a mí me interesaba Caguas que se llamaba Ralph Pagan en ese momento él era el gerente general y trabajaba en la narración y Ralph Pagan hace el cambio hace el cambio de Guillermo Karen por Carlos Payano ok si salió en el periódico tiene que haber salido como una noticia así de pequeña nadie se entera comienzan las prácticas de los crios de Caguas yo no sé ni cómo me entero porque nadie me llama posiblemente no había medio de comunicación en aquel tiempo la promoción era de boca a boca de boca a boca y llegó la primera práctica de los criollos lo que yo entiendo que era la primera práctica y cuando yo entro a la cancha que yo voy caminando en Caguas entraba por arriba y tú dabas la vuelta y bajabas las escaleras ya su dirigente era Mundivay Mundivay había sido asistente uno de los años míos en Coamo cuando yo estuve en Coamo ya nos habíamos conocido y él iba a ser el dirigente por primera vez de los criollos de Caguas ese año y cuando yo voy bajando yo veo que me están mirando y tú sabes uno va con este flow jugador están mirando tú sabes llame la atención y cuando llegó abajo que saludo a Mundi Mundi me dice Will ¿cómo estás? ¿qué te hace aquí? entonces yo me quedo sorprendido y yo le digo pues Mundi a mí me cambiaron fulano y tal me cambió por Carlos Payano yo pertenezco a los criollos y él me dice wow Will yo no planifique para tenerte aquí yo no tengo espacio para ti ¿cómo va a ser? esas fueron las primeras palabras que salieron de Mundi entonces mi cabeza da vuelta y a mí lo único que se me ocurre al contestarle a Mundi en aquel momento fue bueno Mundi ya yo llegué aquí yo no tengo planes de ir para ningún otro lugar yo voy a practicar y si tú me tienes que cortar me cortas pero tú tienes que dármelo porque tienes que practicarla pues ahí es donde se convierte en la historia una de mis mejores historias yo tuve cinco años con la organización de los criollos la mayor parte de esos años fui del cuadro regular tuvimos la oportunidad de clasificar la mayor cantidad de años que pertenecía a esa organización me convertí en un jugador crecí un poquito ofensivamente siempre me distinguí como un jugador defensivo me convertí en uno de los líderes del equipo junto a Luis Allende tuvimos unas cuartas de finales unas semifinales y no fue muy bien obviamente lamentablemente no tuvimos la oportunidad de llegar a una final de jocada de campeones pero yo aprendí el transcurso de los años sin ser conformista que tú puedes tener éxito y puedes lograr muchas cosas no necesariamente sin lograr un campeonato sí sabes esa es la cúspide claro ¿verdad? y en eso vamos eso es lo que estamos buscando todos pero no me siento que no haya tenido una carrera de mucho éxito por el hecho de que no lo haya logrado como jugador jugaste con Cava jugaste con Coamo jugaste con Ponce también un añito jugaste con los atléticos de San Germán y jugaste con Bayamón como estábamos diciendo 18 años de carrera para mí eso es algo bien curioso porque ya eso no se ve ya no vemos jugadores que duren tanto y yo quiero que tú me des tu opinión con respecto a por qué eso está pasando porque ahora lo que vemos lo máximo es quizás 12 14 años como mucho lo que se ve ahora los veteranos del BCN hay varias hay varias razones que yo te puedo resaltar ¿verdad? que by the way jugué 18 porque me aventuré como comerciante y hice mis estudios en artes culinarias en bartending y cogí un poco también cogí unas clases de administración hotelera en la escuela internacional de turismo en Carolina que es lo que se conoce hoy día como la UNE la Universidad del Este y me aventuré a abrir un restaurante y yo creo que en ese momento entre el 2004 al 2007 fue cuando dije el baloncesto se está acabando y yo tengo que hacer algo entonces el negocio no me permitió seguir dedicándole mayor tiempo al BCN si yo no me hubiera aventurado a eso yo me hubiera quedado yo creo que yo hubiera durado 20 20 añitos sin ningún problema porque lo que yo le traía a los equipos los equipos en ese momento lo necesitaban yo no era un jugador caro yo era un jugador que le traía otras cosas adicionales a lo que podía traer en cancha fuera de la cancha también así que yo pude haber tenido una temporada ¿verdad? tuve salud gracias a papá Dios y pude haber tenido una carrera de 20 añitos no me retiré deje de jugar ok porque se retiran los caballos Edicaciano Bobby Río Piculín esos son los que se retiran obviamente les retiran las camisas y las ponen allá arriba lo digo con mucho orgullo este reconozco que esos son ¿verdad? yo me siento halagado privilegiado y bendecido de haber podido tener una temporada compitiendo contra esos grandes grandes jugadores volviendo a la pregunta yo creo que los jugadores hoy día la regla de que los jugadores no pueden entrar antes de jugar la NCVLA les ha creado limitaciones obviamente nosotros antes empezábamos entre los 15, 16 y 19 años y eso también tiene un impacto en el desarrollo claro completamente completamente porque ya no lo vas a tener desde temprano o para que lo vas a desarrollar completamente de acuerdo contigo pues entonces ya ahí le estás quitando 4 o 5 años ¿ves? entonces hoy día antes jugábamos mucho no había los contratos que hay hoy día obviamente teníamos varias ligas para mantenernos activos y eso nos daba la objetividad y nos daba enfoque para no estar complicándonos la vida porque lo que no me ganaba en superior me lo ganaba en puertorriqueño y si no me lo ganaba en primera y jugaba con eso hoy día los chamacos están más claros en aquel tiempo nosotros jugábamos hoy día los chamacos entrenan entonces añádele que la nueva generación yo tengo un hijo de 26 años están bien claros en lo que quieren y quieren muchas veces y esto en ocasiones es bueno y en ocasiones no es tan bueno quieren los resultados inmediatos y si los resultados no se dan inmediatamente me voy por otra cosa y nosotros nos hemos visto mucho no quiere decir que en el pasado no se daba porque se daba pero antes los chamacos pasaban por los procesos y había una paciencia de esperar los primeros 3-4 años decían tranquilo porque yo tengo 18-19-20-21-22 y a los 22 años tú tenías 5 temporadas y ahí era que tú empezabas a jugar pero ya tú tenías 5 temporadas en las costillas con el BCN había unos casos como el mío como Johnny y como muchos otros que desde los 19 años nos soltaron la bola y jugamos apes fantásticos que bueno bendecidos somos pero no todos pasaron por esa dicha hubo otros que entraron a los 18-19 años en equipos como Bayamón en equipos como Los Leones equipos como Quebradilla que ya tenían un subcord y era más difícil jugar entonces tú entrabas a los 18 pero tenías que esperar tu turno hasta que llegara tu turno entonces los chamacos en aquel tiempo ya venían con ese DNA de paciencia o sea yo quiero yo no voy a adelantarme al futuro yo voy con paciencia me voy a ir preparando dentro de la liga hasta que llegue el momento muchos de los chamacos hoy día ya entran a los 22 23 años entonces o sea es que va a esperar 4 años 5 años para que se hagan cerca de los 30 para empezar a jugar o sea no hace sentido así que por eso los chamacos hoy día añádele que también hoy día y esto es una realidad en los tiempos de antes no es que no todos no todos no estudiaran pero hoy día los chamacos están más enfocados hay muchos chamacos yendo a la NCAA van a los Estados Unidos van a Estados Unidos a estudiar ahora hay ligas como Salvador Nicaragua México Colombia que le abre puertas tú sabes y nos ve a nosotros como jugadores de altura para poder reforzar esa liga pero los chamacos están claros los chamacos tú sabes otras oportunidades de trabajo de crecimiento económico y no están dispuestos a pasar por el proceso 2 o 3 años y dicen tú sabes mejor me muevo llegando a la final o sea al final de tu carrera como jugador qué características tú tenías dentro de tu personalidad y de como jugador también que te permitieron dar ese salto a hacer un call sabemos que eres hermano de Anas Colón que también mencionaste que es tu mentor pero qué características tú tenías en tu personalidad que te facilitaron ese salto la primera que yo tengo furia por dentro sabes yo puedo coger las cosas con calma y yo soy bastante organizado soy ciertamente en ocasiones un poco imperactivo pero a mí me encanta el calor de la competencia y a mí me gusta transmitir eso segundo yo reconozco ya después de después de los 50 años tal vez lo reconocí un poco antes pero ahora lo puedo expresar con más tranquilidad yo creo que yo tengo yo me puedo comunicar muy bien yo me comunico yo soy comprensivo yo entiendo yo creo que el proceso mío como atleta las diferentes etapas como atleta me permitieron entender a la mayor parte de los jugadores yo creo que la mayor cantidad de jugadores yo puedo entender sus procesos los buenos y los malos y eso me permite comunicarme con ellos y poder llevarle un mensaje para poder maximizar lo que ellos vayan a hacer en cancha o fuera de cancha o en práctica este y que entendía el juego yo entendía el juego en su plano completo en el macro obviamente una vez más como yo jugaba de esa manera por darte un pequeño ejemplo rápido en la práctica había problemas con el centro del equipo yo me metía de centro a correr los comportamientos y las jugadas de centro para que él viera y ellos lo corrían y yo si de momento había problemas de poingar yo lo corría de poingar y yo me sabía las jugadas todas las jugadas en todas las posiciones eso fue posiblemente una de las virtudes que papá Dios me dio yo no me aprendí las jugadas en la posición que me tocara yo me las aprendí en todas yo siempre hice buenas lecturas de juego de ofensiva y defensiva yo veía un poquito más allá yo soy de estos porque hay varios de los que me acuesto a dormir y de momento estoy viendo en el techo jugada y estoy viendo cosas tú sabes estoy viendo movimientos y eso me tomó tiempo realizarlo lo que otros piensan pasa una mosca y te fuiste con ella pues a mí me pasa pero es porque de momento estoy viendo en un proyector estoy viendo en una pared y estoy viendo el juego tú sabes y eso a mí siempre me ha pasado me tomó tiempo darme cuenta que eso es una herramienta ¿ves? y eso pues es lo que me ayudó a ir dándome cuenta que yo podía posiblemente convertirme en dirigente igual te tengo que decir que no era mi plan no sé cuál era mi plan porque no lo sé pero tampoco era que yo decía yo voy a ser coach yo quiero ser coach no fue algo bien orgánico yo sé que yo llegaba a las canchas y me gustaba enseñar yo sé que en mi transcurso me encontré personas que me dijeron tú vas a ser un buen dirigente me hicieron comentarios como eso tú eres un dirigente en la cancha cuando era jugador pero yo creo que mi hermano aparte de ser mi mentor fue el puntillazo para yo despertar y darme cuenta obviamente él me involucró en todos sus proyectos mi hermano no pudo ser jugador porque no tenía el talento de poder ser jugador a veces yo gromeo diciendo que era malo con cojones pero la metía metía el triple pero le apasionaba el juego tanto o más de lo que me apasionaba a mí de la manera técnica técnico-táctico simplemente le apasionaba el juego cuando yo ya cogía la bola y me iba para la cancha en el televisorcito en casa tac, clac, clac, clac ponía en los juegos y él ponía la libretita le hacía la rayita y él llevaba las estadísticas él mismo entonces cuando yo tenía yo le llevo cuatro años a mi hermano pues yo tenía doce y él tenía ocho y él estaba haciendo eso yo tenía catorce él tenía diez y él estaba haciendo eso entonces añádele que cuando yo jugaba mi hermano siempre ha estado conmigo somos tres hermanos lo que pasa es que el otro el menor era muy chiquito para que mami me lo soltara por eso era Alan el que siempre andaba conmigo a Alan le gustaba más hacer mal la de la calle siempre estaba conmigo entonces cuando yo estoy en este proceso de evolucionar de que me convierto en un jugador en las categorías menores él está jangueando con los adultos con Carlos Mario con Paik con Ronnie escuchando las malas palabras las astucias las cosas malas las buenas entonces él evolucionó en ese sentido más rápido mientras nosotros estábamos entre jugadores cogiendo malicia hablando cosas de nosotros de estupidez de ignorancia diciéndonos ya le estaba cogiendo malicia entonces mi hermano me fue transmitiendo eso y eso es lo que me de una manera u otra de manera orgánica me convierte en coach tremendo oye y quiero que me digas donde das esos primeros pasos de coach porque yo te conozco porque sé que estabas involucrado en las categorías menores de Ponce y estabas involucrado también en el colegio Sagrado Corazón si señor si señor pues mira el Sagrado fue uno de los primeros que me abrió las puertas yo hice cositas en Constancia hice cositas en la YMCA pero no estaba de lleno con las organizaciones sino simplemente había un equipito que necesitaba un co era un recurso y de momento por amigo del amigo no era que yo estaba rankeado como coach no era que yo tuviera los quilates para hacer coach no simplemente Will había jugado superior a lo mejor le conoce a fulano y conoce a mengano está disponible y vamos a ponerlo a coach esa era la realidad mi hermano estaba involucrado en el colegio Sagrado Corazón una vez más por eso es que te digo que tengo que mencionarlo todas las veces porque es el que me llevó de la mano para yo ir buscando mis mejores oportunidades porque yo lo que sabía era buscar el sitio donde jugar yo no sabía buscar el sitio donde coachar y me da se me abren las puertas entre mi hermano y Ronald Drog que era Ronald saludos papá es maestro todavía del colegio Sagrado Corazón de Ponce claro se abrió una plaza de coach de los juniors en el Sagrado Corazón el Sagrado Corazón con su director atletico en ese momento Carlos Santiago saludos a Carlos y Carlito 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 me da la oportunidad y me pone de coach de los juniors y por ahí es que empiezo y fue posiblemente 2004 wow posiblemente 2004 que yo comienzo mi relación con el Sagrado Corazón y entonces empiezan a pasar cosas entre el curso de los años Carlito Carlito se va mi hermano entra como director atletico mi hermano se va por compromisos del BCN me nombran a mi de director atletico me quedo director atletico del colegio Sagrado Corazón dirige el equipo me tocó dirigir el equipo senior fue una gran experiencia fuerte porque en aquel momento las exigencias del equipo de baloncesto senior del colegio Sagrado Corazón eran unas expectativas bien altas la competencia siempre fue buena en los colegios si señor si señor así que ahí es que yo empiezo a codiarme con las categorías menores oye y ya dando un salto un poquito más cercano al BCN en el 2011 tienes la oportunidad entonces de ser el gerente general de Coamo si señor de los maratonistas que volvieron a la liga en el BCN cuéntame cuéntame esa anécdota y sabemos que obviamente después del 2011 en el 2014 viene junto a Alan Colón el proyecto eso es así pues mira bien interesante dejo de jugar en el 2006 paso por ahí de asistonto de los leones del Ponce cuando estaba Carlos Mario estuvo Manolo Sintrón claro estuve por ahí eran pues tú sabes como el mambo eran como cuatro asistentes yo era el quinto el sexto Pedro Sintrón que par descanse estuvo por ahí de asistente y yo estaba absorbiendo pasando bolita ok de ahí se me da la oportunidad de dirigir la liga sub 25 la superliga sub 25 primero dirijo soy asistente de Alan una vez más en los costeros de Guayanilla luego paso a Peñuelas con Joel Medina el apoderado de los vejigantes y paso a ser dirigente de ese equipo y nos fue muy bien pero yo como siempre quiero un poquito más y siempre estoy buscando una manera estoy inventando quería tener la oportunidad de ser también vivo en Juana Díaz soy de Ponce vivo llevo 20 años viviendo en Juana Díaz vi las facilidades creé una buena comunicación con el alcalde de Juana Díaz y yo creía que era un buen lugar para traer el proyecto de la liga sub 25 y me aventuro a traer la organización de los reyes de Juana Díaz la liga sub 25 en Juana Díaz mi esposa es apoderada la nombro apoderada o gerente general mi suegro que en paz descanse lo pongo como en gerente de operaciones me llevo a Johnny Caravaggio mi gran amigo me llevo a Baraco Acoyado mi gran amigo nos llevamos otras amistades que están siempre envueltos en el básquetbol en el área y hacemos un proyecto pues llegamos a unas semifinales y el próximo año en dos años quedamos sus campeones pues de momento empezamos a hacer ruido en dos años vuelven los maratonistas de Coamo y hay un proceso de entrevista para asistentes y ellos me llaman que querían entrevistarme y voy a los maratonistas de Coamo en el 2011 a entrevistarme como asistente bien curioso porque ellos me entrevistan como asistente sin tener nombrado todavía a su dirigente wow en la entrevista que era una entrevista que se supone que durara alrededor de media hora tuvimos como tres horas hablando de básquetbol obviamente las personas que están involucradas me conocen desde que yo soy de jugador porque entre los que están involucrados fue la persona que me firmó por primera vez en el BCN que Jerry Frontera como jugador hay una nostalgia hay un sentimentalismo envuelto y hablamos abiertamente se viró la entrevista y de momento en vez de ofrecerme de asistente me ofrecen de gerente general wow por alguna razón en la misma entrevista no sé por qué yo le dije a mí me suena que si ustedes me van a dar posiblemente la experiencia del BCN lo que me dice me lleva yo a hacerle el comentario a ellos en la entrevista de que me sonaba que yo si voy a ser gerente general no debería ser asistente todavía yo no sabía quién era el dirigente ellos iban a pasar iban para el proceso del dirigente ellos como que no estaban muy de acuerdo ellos querían que yo fuera asistente y gerente general llegamos a un acuerdo ese mismo día de gerente general la decisión de convertirme en asistente la íbamos a tomar luego pasan por el proceso entrevistan a Juan Cardona entrevistan a Alan Colón mi hermano entrevistan a Pedro Sintrón entrevistan a a Molina a Juan Molina se me debe estar escapando alguien más y eventualmente tomar la decisión de firmar a Pedro Sintrón quien paz descanse quien paz descanse y firman a Pedro y yo dije ok Pedro es mi amigo lo conozco de toda la vida yo creo que no es justo para Pedro que yo sea su asistente y sea una parte administrativa porque en algún momento puede haber un choque y yo dije no yo me voy a mantener el gerente general Fabián Pérez es su asistente estuvo Casablanca casita saludo papá la barba tú ya sabes mejor que la mía Casablanca estuvo también involucrado creo que Junito Pedro estuvo involucrado cuando tenía pelo y ahí fue el 2011 y fue un año de mucho crecimiento para mí en la parte administrativa viendo el funcionamiento de un equipo y la parte técnica porque entonces todos los días yo me tenía que reunir entonces darle cariño a los jugadores negociar contratos hacer cambios y todo vino porque ellos habían visto el desarrollo mío en la liga sub-25 como apoderado como gerente general más como coach y por eso es que surgió todo para los maratonistas de Coamo y después de eso lamentablemente 2012-2013 Coamo tuvo que estar en el receso y ahí es donde viene la parte del 2014 oye yo te cuento algo curioso Will Pedro Sintrón y Fabián Pérez eran mi coach y asistente coach de literidad en 2011 y quedamos campeones de Puerto Rico mira para allá siempre tuvieron mucho éxito Pedro si hay un coach que tenemos que hablar de las categorías menores del éxito que tuvieron del impacto que tuvieron en las categorías menores si hablamos de Juan Cardona hablamos de de Pipo Pipo Saludos en Mayagüed hablamos de Carlos Mario Rivera y otros más que Miguel Mercado que tuvieron impacto se me tiene que estar escapando uno que otro de los jóvenes estoy claro ¿verdad? Calcaño también Calcaño ha tenido mucho éxito en las categorías menores pero tenemos que mencionar en ese impacto que logró que tuvo siempre Pedro Sintrón y ahora al 2014 que viene con el proyecto de Alan Colón de coach y tu asistente tú sabes cómo surge eso cómo surge eso Alan y yo que somos junkies de balonceto somos consumidores de basquetbol en todas las categorías siempre estamos ¿sabes? no importa nosotros siempre disfrutamos ver un juego de balonceto sin importar la categoría o la liga pues nosotros por primera vez por los pasados dos años por lo menos yo desde el 2011 ¿verdad? 2012 y 2013 no trabajé en el BCN la primera vez en mi vida desde el 1989 que yo no estuve involucrado en el BCN yo me estaba volviendo loco yo estaba tratando de hacer otras cosas trabajando en otras cosas en otros proyectos lo del negocio que te había mencionado no brindó frutos trabajaba en el Colegio Sagrado Corazón hacía otras cosas y yo había decidido que yo quería vivir del balonceto de una manera u otra ¿verdad? y estaba haciendo otros proyectos pero no estaba involucrado en el BCN y eso me tenía la cabeza a volar seguí en comunicación con muchas personas del BCN pero no estaba allá adentro claro Alan había tenido la oportunidad de entrar y salir porque Carlos Mario siempre Alan todavía en ese momento era el asistente de Carlos Mario aunque Alan ya había tenido oportunidad de dirigir en uno que otro equipo pero lo más que Alan había hecho era ser el asistente de Carlos Mario y Alan y yo nos sentábamos o en casa de Alan o en mi casa a ver los juegos de superior y siempre estábamos jugando Fantasy GM y haciendo haciendo roster haciendo equipo y de momento sin darnos cuenta habíamos hecho una tesis y habíamos montado una organización con presupuesto con todas sus partes cuánto costaba el mercadeo y lo teníamos y lo teníamos y nos percatamos de eso de momento habíamos escuchado que una persona quería invertir en un equipo en el BCN le hacemos el acercamiento atrevido a nosotros para nosotros traer una franquicia al BCN y nosotros lo corríamos cuento largo corto esa franquicia era para Juan Adia by the way lo que pasa es que de momento cambian los muñequitos porque en la comunicación hablando con el que había sido apoderado de los maratonistas el Bernier que lo conocíamos era nuestro amigo hablando con el alcalde que es deportista el alcalde como Tato García que es deportista ellos tenían lo que queríamos era comprar los maratonistas y moverlos para Juan Adia nada de momento surge cambiar los muñequitos vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo en Cuamo y ahí es que empieza todo Alan como gerente general yo soy asistente de gerente general yo bregando con la operación de basquetbol en algunas áreas Alan bregando con la operación en otras áreas pero entonces coach y asistente más nuestros amigos ¿verdad? otra vez Johnny Caravaggio Baraco Acollado Simpson Batista Papá Dios lo tenga en la gloria Casa Blanca Junito Pedrogo creamos un concepto familiar en el BCN sabiendo que posiblemente íbamos a coger muchas galletas porque no había un presupuesto muy alto pero teníamos que tener paciencia para construir un proyecto y así lo decía yo creo que Alan todavía tiene esa hoja esto es un proyecto de 5 años primer año saber movernos en el BCN aunque cojamos muchas galletas segundo año aprender a competir tercer año aprender a ganar el juego cuarto año colarnos en el baile y quinto año tratar de lograr estar en las finales o quedar campeones así pues te hago una historia primer año 6 juegos si no me equivoco fue lo que ganamos segundo año un juego de la clasificación 22 juegos tercer año lamentablemente las exigencias económicas no nos permitían quedarnos en cojamos surgió la oferta de compra de Aguada pero incluía los coaches con toda la parte administrativa nos modamos a Aguada y peleamos en semifinales con Bayamón o sea ya tuve el salto cuarto año lamentablemente Aguada toma la mala decisión de no repetir nunca lo entendimos pero pues pasó lo que pasó y ese cuarto año es que mi hermano y yo no estamos los dirige Edicaciano semifinales de nuevo o sea ya el grupo estaba pasan unas cosas contractuales y no repiten entonces ahí es que el quinto año que ahora decían el papel los coge Carlos González pero el mismo grupo digo hubo unos cambios se convierte en campeón ahí tenían a ustedes a Alex Abreu que era parte de ese grupo hace ese grupo wow que clase historia pero antes de eso o sea ellos quedan campeones en el 19 ustedes tienen su cucharita ahí o sea su impacto en eso pero en el 2017 tú llegas como coach al BCN eres el coach del año tu temporada tu temporada rookie de coach si llegas a San Germán como es eso pues mira como te menciono ahorita yo me sentía yo involucrado en el BCN ya otra vez establecido en el BCN estando de vuelta con el proyecto de Coamo yo me sentía bien cómodo trabajando con mi hermano siendo su asistente porque la forma en que trabajábamos él me permitía que yo fuera como un asociado él me soltaba la tabla él me soltaba la mitad de la práctica yo bregaba con una parte estratégica él bregaba con la otra y él me había permitido yo ser un coach más en vez de ser un asistente él no me creaba límites yo me levantaba en la línea y él se sentaba yo peleaba con los árbitros como si fuera coach él me daba mi espacio y yo también pues reconozco la autoridad que él tiene y que él es a la hora de la verdad él es el que tenía que tomar las decisiones pero sin embargo él tenía la caballerosidad ¿verdad? de siempre permitirme yo seguir creciendo pasa lo de aguada y mi hermano va llega a un acuerdo con Fajardo por primera vez y él me está está empujando para que yo vaya como asistente pero el dirige el apoderado era Felo Rivera y Felo no me quería honrar mis exigencias económicas como asistente y estamos en una negociación claro también Felo tenía un candidato de asistente que es un caballo con mucha experiencia que ya había trabajado con Felo en los crios de Cagua que es Mandy Cancel todo mi respeto y un abrazo para Mandy y posiblemente pues tú sabes tampoco era un mal candidato para Adam porque era un asistente preparado en el BCN con experiencia y ganador ¿verdad? eso es una realidad entonces estábamos en esa negociación entonces no sabíamos cómo darle la vuelta y todo indicaba que iba a ser bien difícil o que Feli iba a tomar una decisión o que yo iba a tener que acceder a un recorte económico para poder estar ahí tú sabes yo no estaba mirando más allá yo pude haber hecho un network y llamar a otro equipo para moverme hacia otro lugar pero yo quería estar allí yo quería estar con mi hermano posiblemente no me había visto en la obligación de cortar el cordón umbilical ¿verdad? y de momento me llegó una llamada San Germán había tenido unos problemas en los pasados años con los apoderados síndicos de la administración y ese año la liga había tomado las riendas de los atléticos de San Germán los apoderados habían nombrado a un síndico y los apoderados del BCN junto al presidente habían nombrado un síndico y ahora estaba en el proceso de nombrar a un dirigente y ahí es donde llega la llamada de Fernando Quiñones saludos a Fernando que él era el presidente del BCN y volvió felicidades por eso pues llega llega la llamada de Fernando y me hace todas las preguntas de Rigoli y me pregunta si yo estoy de Redi y te soy honesto sí mi contestación fue sí posiblemente años anteriores conociendo el BCN una cultura que yo respeto mucho y conociendo cómo es se bate el cobre dentro del BCN posiblemente años anteriores yo hubiera dicho no, todavía no porque voy a subir me voy a quemar y pierdo la oportunidad pero ya en ese momento yo me sentía ready yo no sabía que la oportunidad iba a llegar pero yo y le dije claro que estoy ready y ahí es donde empieza mi aventura con los atléticos de San Germán no fue un año fácil fue un año de mucho de mucho crecimiento no lo he mencionado en la entrevista y te lo tengo que mencionar yo me creía que porque a mí me decían que yo era un jugador que era un dirigente en cancha que estudiaba el juego yo me creía que yo iba a llegar al BCN como asistente o coach y me las iba a saber todas para nada el coach que entienda eso está bien equivocado o sea una vez tú llegas y te conviertes en dirigente del BCN es un proceso completamente diferente es un proceso de crecimiento y de entendimiento y de seguir aprendiendo bien grande por no decir bien cabrón y ahí es donde empiezo obviamente me gané yo creo que es vital que tú te ganes como dirigente el respeto de tus jugadores y eso lo logré pero habían unas cosas dentro de la organización que ya venía cargando por los años anteriores la parte financiera la parte económica la parte estructural la parte organizacional que me creaban unos baches y no sé yo tuve que tomar unas decisiones bastante fuertes que posiblemente en cierta manera la organización ve que les afectó inmediatamente o verdad a largo plazo pero era eso o implosionábamos así es era eso o implosionábamos tuve que hacer unos ajustes unos ajustes de cambios técnicos y económicos ¿verdad? junto al síndico Carlos Carrero que estaba de la mano con nosotros Xavier Laponte estaba conmigo Johnny Calaballo una vez más estaba conmigo Nelson Quiñones estuvo con nosotros ese año que yo a mí siempre me gusta que ¿verdad? que haya alguien que vaya con el historial de la de la de la organización así que estuvimos estuvimos allí en Salman como bien tú dices terminamos un séptimo juego en los cuartos de finales con el eventual campeón de los Piratas de Quebradilla para mí terminó siendo un gran año qué bonito que terminé siendo coach del año pero te soy bien honesto no necesitaba el el reconocimiento de la liga como dirigente del año para tener mucha satisfacción por la manera en que terminamos después brincas 2018 a los Leones de Ponce vienes a tu ciudad sí vienes a a dirigir a los Leones a una nueva generación de fanáticos que sabemos que que vienen de dos campeonatos 2014-2015 sí llegas a la final en el 2019 como habíamos mencionado con Aguada pero yo quiero que ya te han hecho muchas preguntas de Ponce antes yo quiero hacerte la pregunta de cómo es enfrentarte a Aguada cuando tú tuviste un insumo ahí tú tuviste una aportación en esa franquicia básicamente cómo es ese enfrentamiento o sea cómo tú te sentiste loco por ganármelo loco por ganármelo porque obviamente a mí no se me borraba de la mente que ese grupo y ese proyecto lo habíamos creado nosotros y nosotros yo siempre pensé que había sido una injusticia que nos sacaran entonces yo no quería que ellos ganaran obviamente pero a la misma vez existía un sentimiento porque hay jugadores que nosotros trabajamos con ellos desde su primer año en la liga entonces estaba esa fusión pero te estaría mintiendo si a la hora de la competencia te digo que tenía mucho deseo de ganármelo y que por las razones que fuera porque se nos escapó que haya maura porque la gente lo quiera poner porque a la hora de la verdad la gente lo va a poner de la manera que ellos quieran el destino no nos lo ha permitido porque yo creo que hicimos todos los ajustes necesarios hicimos el plan de juego el plan de juego no estaba funcionando lo estábamos dominando y lamentablemente pasó lo que nadie esperaba porque nadie lo esperaba porque le tengo que dar mérito porque yo creo que el único que podía entendía que podía hacer lo que hizo era que llamaba porque nadie más esperaba que pasara lo que pasó en ese momento pero nada me quito el sombrero antes de ellos fue un año bien bonito el año que estuve en Aguada la fanática fue una chulería el ambiente le decían el Disney del BCN pero una vez yo estaba sumergido con los leones del Ponce ya yo me había inyectado otra vez los colores rojo y negro en el sistema no lo veía de otra manera que era que nosotros queríamos ganar ese campeonato tuviste cinco temporadas con los leones yo te diría que de mucho éxito o sea básicamente en todas menos la burbuja llegan a la postemporada llegas a unas finales y como tú dijiste ahorita no necesariamente con que se pierda con que tú no quedes campeón significa que es un fracaso la temporada sí y lo que pasa es que para nosotros esa es una realidad pero para muchos te van a decir ay Will vete para el buen sitio esa es la realidad porque suena a cliché y nosotros lo que estamos en este mundo sabemos que solamente queda campeón uno y es parte del baloncesto son dos bolsas ganar o perder y la realidad es que tú miras la historia del deporte desde los pasados 30, 40 años quedar campeón no es cosa fácil quedar campeón no es cosa fácil eso no significa que yo estoy justificando eso no significa que yo no me estoy preparando para quedar campeón pero también no te puedes volver loco así es o sea no puedes afectar tu trabajo tu crecimiento tu desarrollo tu confianza tu plan porque no lo lograste claro tienes que enmendar tienes que seguir mejorando qué pasó por qué no gané y tienes que asumir responsabilidad porque la fácil es ponerme a señalar o sea a ver nosotros estamos en este en este negocio para algunos en este mundo para mí asumiendo la responsabilidad así es y van a venir críticas van a venir apoyos van a venir de todo pero a la hora de la verdad tú tienes que estar claro de por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo y si fallaste tienes que asumir la responsabilidad hacerlo a ajuste y meter mano para el próximo y que si no no mejora si no no vas a mejorar definitivamente que quede claro yo empezamos la entrevista diciendo que yo soy criado y nacido en la cultura de los leones de Ponce o sea yo conozco la historia de los leones de Ponce yo salía de las américas o sin bicicleta patineta o me estaban cargando lo que fuera íbamos a jugar a vela del sur o íbamos a jugar a la rio cana o íbamos a jugar a san antonio a xavier a valdorioti y buscábamos la manera de coger la ruta de los leones y sabíamos que estaban practicando y nosotros nos metíamos en la práctica o sea cuando los leones estaban practicando que nosotros éramos chamaquitos que nosotros nos poníamos a mirar a los leones ya yo estaba escuchando al fanático o sea que el fanático no se extrañe de que yo sé lo que ellos están diciendo porque nosotros estuvimos ahí pero eso es parte de este negocio eso es parte nosotros no tenemos problemas con eso así es luego culminas tu historia con los leones de Ponce básicamente como coach y brincas a los grises de Humacao allá llegas a un acuerdo con Roberto Roca que estaban básicamente subiendo esta franquicia desde el piso que me cuentas del año pasado sabemos que fue una temporada un poco difícil empiezan de una manera empiezan 0 y 5 pero luego al final de la temporada hay luz al final del túnel terminan jugando bastante bien incluso tienen una racha de victorias al final de la temporada y además de eso no son el peor equipo de la liga no son el peor récord hay dos equipos que están por debajo de ustedes que me puedes decir de tu experiencia con los grises de Humacao mira que yo esperaba que tuviéramos la oportunidad de mantener un plan para seguir construyendo cuando yo voy a Humacao voy exactamente con la misma mentalidad cuando comenzamos el proyecto en en Coamo yo tomo la decisión de ir a Humacao por varias razones obviamente porque Roberto Roca tiene una experiencia en la liga y en los libros de de la historia del baloncesto puertorriqueño Roberto Roca aparece como apoderado de éxito en el BCN y con una franquicia como la de Quebradilla y eso a mí me da un indicativo de que voy a estar seguro en las manos de Roca obviamente cuando tuvimos los diálogos él me primero cuando hablamos yo no necesité hablar mucho porque todo lo que él dijo iba alineado con lo que yo quería hacer y nosotros queríamos hacer segundo el rostro a mí me gustaba y posiblemente el poder desarrollar un proyecto y verlo crecer me llamaba mucho la atención yo tuve acercamientos de otras franquicias pero a la hora de la verdad la decisión de estar en Humacao fue por lo que te acabo acabo de mencionar lamentablemente por alguna razón u otra según fue pasando la temporada los muñequitos cambiaron fueron cambiando yo no yo no tengo problema con haber empezado 0 y 5 incomoda molesta pero no me impaciento a mí lo que me impaciento fue que los planes fueran cambiando nosotros habíamos quedado claro antes de comenzar la temporada del año del pasado año de que era importantísimo controlar la llegada de los tres refuerzos que era algo que podíamos controlar si no eran refuerzos que pudieran estar desde el primer día teníamos que seguir moviéndonos y conseguir refuerzos de altura las herramientas no se me dieron para poder conseguir los refuerzos que yo quería tuvimos que empezar con relleno lamentablemente en el transcurso se cambiaron un poquito los muñequitos porque yo contaba con que Capos iba a estar desde el primer día y Capos no estuvo desde el primer día yo contaba con que Gaby Ortiz estuviera desde el primer día no estuvo desde el primer día y eso me fue cambiando el plan por completo y afectó a los muchachos que tenía porque los muchachos que iban a estar eran actores de reparto se convirtieron en actores principales entonces las exigencias empiezan a cambiar los jugadores tienen que empezar a hacer cosas que no se supone que les tocaran y claro ellos lo hacían con todo el deseo del mundo pero hay una realidad competitiva en el BCN está bien fuerte y si tú no tienes todas las herramientas en su lugar se te va a ser bien difícil que mejor ejemplo que cuando finalmente logramos tener parte del grupo gran parte del grupo que queríamos tener desde un principio logramos competir de tú a tú y cuando tú miras el récord que no lo tengo en la memoria ahora mismo pero cuando tú miras el récord que nosotros tuvimos cuando nosotros tuvimos la mayor parte de esos chamacos si tú lo transmites lo sacas a por ciento a toda la liga nosotros pudimos haber tenido una oportunidad real de poder clasificar a la post temporada si estuvieron ahí básicamente al final si señor si señor y ya quiero ah oye me dice ahí que Mitch Crick empezó allí pero también me recuerdo que habían llegado a un acuerdo Macao con un refuerzo y entonces el refuerzo llegó a un acuerdo con otro equipo o sea fueron muchos un año de muchos problemas Mitch Crick no empezó allí pero Mitch Crick no era reserva de Guaynabo el año pasado entonces nosotros uno de los jugadores que nosotros le hicimos acercamiento y nos dijo que sí fue Mitch Crick inclusive estábamos en un conference call durante la noche estábamos en comunicación con él él nos había dicho dale vamos para encima me encanta Puerto Rico Mitch nos dijo vamos para encima y luego le enviamos no sé si tomará tres problemas pero le enviamos el contrato para que nos enviara devuelto firmado esa misma noche pasó la noche llegó medianoche no se comunicó y al otro día por la mañana hay una comunicación de su agente que había tomado una decisión de que iba a Guaynabo volvía para Guaynabo porque él había estado ya en Guaynabo ese fue uno el otro caso fue el de Stockton que Stockton se fue para la G-League nosotros sabíamos que no teníamos a Stockton desde un principio pero el plan era que cuando él terminara la G-League inmediatamente se reportara con nosotros entonces cuando él termina la G-League la situación de nosotros más él pedirnos unos días nos pidió alrededor de dos semanas para reportarse eso era un equivalente a cinco juegos en la situación que nosotros estábamos que estábamos hasta el cuello no nos podíamos dar ese lujo y trajimos otros jugadores en eso fue que trajimos a Xavier Simpson que no lo hizo numéricamente no lo hizo mal pero ustedes saben que los números no lo son todos así que el hecho de que él lo haya hecho bien no quiere decir que el grupo haya mejorado y tuvimos que seguir moviéndonos hasta que tuvimos la bendición de que nos llegó Travis Traiss y Akil Mitchell y James Ennis también y entonces nos llega James Ennis pero James Ennis nos llega a un momento crucial porque James Ennis viene de jugar en Israel y estaba en ritmo no estaba tan cansado pero cuando llegó a Puerto Rico nosotros necesitábamos un empuje ese empuje inmediato y nos lo dio lo que pasa es que ya entonces cerrando el cuerpo del como en días juegos ya no aguantaba yo dije me imagino si hubiera estado el principio de temporada no hubiera llevado bien pero no hubiera durado toda la temporada pero en el momento que lo necesitamos que más no lo necesitamos ahí lo tuvimos y entonces para brincar entonces a la actualidad sabemos que hace unos meses atrás sale la noticia que entonces se mueven los grises de Humacao a los criollos de Cagua y ahora básicamente Enrique Elías y John Herrero están ahí al mando de la franquicia yo quiero que me expliques cómo surgió esto y cómo pasas tú a ser dirigente de los grises de Humacao para ser coach de los criollos de Cagua si tuviste que llegar a un acuerdo nuevo ¿cómo surge esto? Pues mira primero que todo esas dos personas que acabas de mencionar son bien importantes ¿verdad? el propietario el dueño del equipo con su apoderado que es su socio pero hay una persona ahí que a él no le gusta que lo mencionen pero yo no puedo ser injusto y no mencionarlo porque yo creo que es el obrero el Bob de Builder basquetbolísticamente hablando para crear para crear que la organización esté a la altura que estamos buscando ¿verdad? obviamente Riguelías y John Herrero proveen las herramientas me están dando la oportunidad para yo trabajar y yo hacer y construir de la manera que lo queremos hacer siempre hay un diálogo y buscamos la manera para todos estar en la misma página pero Omar Vargas el gerente general que es el obrero que se asegura que todo el mundo está en su lugar que todas las herramientas estén disponibles que va de proveerle a los jugadores las herramientas de poner los canastos de crear el gimnasio lo hace todo así que mi reconocimiento me quito el sombrero hasta el momento hasta el día de hoy como Omar Vargas pues mira yo hago un acuerdo con lo que dice Tomacao de tres años estoy bajo contrato así que cuando los compran Rick y John y los muchachos compran el equipo de Caguas lo compran con Wilhelm Oskar una vez ellos llegan al acuerdo que se convierten en 100% dueños del equipo me sorprendió mucho porque ellos me lo anuncian un día y a los dos o tres días están en México visitándome para mí eso fue ok empezamos bien esto es un detallazo ellos John Herrero y Omar Vargas me visitaron estuvimos hablando desde el aeropuerto hasta Jalapa que son alrededor de hora y media hablando basquetbol de momento parecía al principio que iba a ser como una entrevista pero fue algo una conversación luego fuimos a un restaurante estuvimos hablando nos pusimos en la misma página luego a otro día desayunamos estuvimos todo el día después ellos fueron al juego estuvimos y de ahí empezó la relación y te tengo que decir hasta el momento papá Dios nos cuide nos acompañe nos bendiga nos mantenga iluminado para que no cambiemos nada de lo que estamos haciendo hasta hoy porque de la manera que ellos lo están haciendo el detalle que ellos le están trayendo a la mesa te digo honestamente lo he visto pocas veces en el BCN yo estuve en la organización de los leones Jerry Oscar y Gaby son bien detallistas le proveen muchas herramientas a los jugadores y te estoy diciendo eso reconociendo que yo estuve en Ponce o sea lo que Caguas está haciendo muy pocas veces se ha visto en el BCN ese detalle ese trato ese cariño a los jugadores esa comprensión yo sé que cuando empiece la temporada que empiece la candela que empiecen los juegos que empiecen las críticas que lleguen las derrotas o vengan las victorias espero que eso no varíe porque para mí que ellos lo están haciendo genuinamente para mí que esa es la manera en que ellos trabajan independientemente sea en el baloncesto o fuera del baloncesto a mí me sorprendió mucho cuando vi eso en las redes sociales de los criollos que era o sea que te fueron a visitar allá a México y que era John Herrero el que te estaba entrevistando ahí corriendo a las redes así mismo orgánico como a ti te gusta decir así mismo y se nota que son fanáticos y que son conocedores eso es así eso es otra cosa ellos son como ¿verdad? ellos son consumidores del básquetbol ellos son junkies del básquetbol inclusive se creen que pueden jugar porque se van a jugar una ovejilla y que van a jugar de vez en cuando la meten pero pero ellos solo viven entonces las prácticas entonces hablan pero no opinan ¿ves? entonces si opinan es con mucho respeto y delicadeza o sea dejan que el cuerpo técnico haga su trabajo que el trainer haga su trabajo pero como ellos conocen el juego tú puedes dialogar con ellos y fluye ¿ves? y entonces eso es chulo tú sabes eso es repito va a venir la candela claro vamos a coger galleta y vamos a coger golpes vamos a ganar y perder el juego y ahí es donde se separan los hombres de los niños pero no tengo duda de que ellos en su plano personal y profesional esa es la manera que ellos hacen las cosas ¿sabes? un detalle tan sencillo guillo un detallito desde el día uno y los que están involucrados en este mundo saben de lo que yo estoy hablando desde el día uno nosotros tenemos toda la cancha preparada o sea desde las reversibles toallas tenis whirlpool todo te voy a dar una más el candeado y el gatorade ellos le ponen la bandeja de frutas al lado del candeagua y el gatorade todas las prácticas y dije bueno es el primer día vamos a ver cuánto dura ¿verdad? uno siendo borico al fin que nosotros decimos si a ver cuánto dura esto hemos evolucionado desde workout local que empezamos con Luisito y Néstico los muchachos que estaban practicando a ir creciendo ya yo llevo 15 workout que los podemos llamar algunos prácticas algunos workout de ir introduciendo a los muchachos ellos me trajeron temprano a J.M. Bishop a Marlon Hargis a Yavar Yosaya a Sacha Capo tengo a ya llevo Devon Coriel o sea ya no lo estamos trabajando entonces tengo un grupo de muchachos que ellos han ido adoptando para que sean chamacos que estén en el proceso de prácticas y ellos los premian después de todas las prácticas hay comida consultado con el trainer que tenemos esto esto en el menú que le damos nos vamos con ensalada light nos vamos con arroz pasta yo sé la gente puede estar mirando y decir a Will calma que está empezando si yo lo sé pero si ha pasado hasta ahora tengo que reconocerlo claro y así es que se crea cultura es que tú vas creando cultura desde el piso esa es la palabra de Rigelía Rigelía lo primero que dijo es que los equipos tienen metas los equipos las organizaciones las franquicias tienen cultura tienen sistema y tienen un plan eso es algo sumamente importante y quiero que me hables de eso porque como como ya me has mencionado fuiste encargado de crear cultura allá en Coamo básicamente en Ponce tiene cierto tipo de ese rol también porque es una nueva generación de fanáticos de jugadores y en Humacao obviamente lo hiciste por ese año pero como planificas hacerlo ahora con los criollos de Caguas y con obviamente con lo que tienen tienen tres esfuerzos todavía como piensan sacarle el máximo a esa ventaja pues mira el año pasado en Humacao una de mis esto les sorprendió mucho inclusive a ellos mismos porque cuando ellos se enteran de muchas historias que sucedieron en la temporada pasada ellos no entendían como era posible que yo había aguantado y mi cuerpo técnico había aguantado tengo que enviarle un abrazo a Marcos Pagán y a Jolito Rincón que estuvieron de la mano conmigo ahí el año pasado batallando Marquito este año va a estar con los cangrejeros de Santurce y Jolito Rincón vuelve conmigo me llevé un ponceño conmigo a Jampi García me lo llevé conmigo va a estar conmigo ya está trabajando conmigo desde el primer día saludos a Jampi saludos a Jampi y voy a tener conmigo también a Dani Daniel Soto Dani es un joven americano venezolano que está con la G League y el año pasado estuvo con los cangrejeros de Santurce él está con los capitanes de México ahora mismo va a llegar alguna vez termina la G League y entra en el equipo pero volviendo a lo que ellos les sorprendió que el año pasado cuando ellos se van enterando de las historias de las cosas que pasaron el año pasado ellos no entendían cómo era posible que yo no había cogido la huyilanga y una de las razones era que precisamente esa nosotros habíamos logrado que el grupo el equipo el core se haya comprometido y haya creado una cultura porque a pesar de muchas vicisitudes muchas cosas que pasaron el grupo estaba unido nosotros sin posibilidades de clasificar hasta el último día de la temporada nosotros tuvimos prácticas de ajustes con video prácticas intensas como si nosotros mañana estuviéramos peleando para la clasificación y eso tú no lo logras de la noche a la mañana y yo me debía aunque hubieran llegado posibilidades para irme yo no podía dejar a ese equipo solo posiblemente hay gente que puede pensar que fui tonto al respecto pues yo no lo hago de otra manera y ahora pues tengo la bendición de que este año pues hasta el momento papá Dios nos ha iluminado con este nuevo grupo administrativo que hay otras personas más envueltas haciendo su parte que poco a poco la gente se va a ir enterando y yo no si lo logramos el año pasado ante tanta vicisitud hablándoles claro a los muchachos poniéndolos a trabajar duro exigiéndoles si nosotros nos vamos a dar a respetar nosotros no hay nadie que pueda josear más que nosotros eso no garantiza victoria pero te garantiza que te ganes el respeto de la gente pues nosotros si lo logramos el año pasado que lo podamos lograr este año lograr esa cultura el ganarte el respeto de la gente que los chamacos trabajen duro día a día yo creo que no debe ser ningún problema oye y ahora con la entrada vuelvo y lo repito de John Herrero y Enrique Elías que se ponen a los criollos de Caguas entre esas franquicias que tienen apoderados y dueños de gran poder económico y eso obviamente ha subido el nivel de la liga en el BCN en los últimos años y quiero que me hables de eso de los tres refuerzos sabemos que tiene este refuerzo la regla dice hasta que lleguen a la postemporada y ahora mismo tienen un núcleo bastante decente de jugadores jóvenes jugadores que están en desarrollo ¿cómo piensan sacarle ventaja a esa regla? pues mira obviamente Travis Trice y Aquil Mitchell deben ser una línea hay un proceso de una negociación esa no está en mis manos pero esos son mis primeros dos candidatos de la manera que yo cerré el compromiso que ellos tienen con la organización el nivel competitivo que ellos trajeron a nuestro equipo y a la liga cuando yo vi a Aquil medirse a DeMarcus a Sam Weissite a Joe Wiley y a Kenneth Farid yo dije paso el doctorado o sea no tengo duda de que él pueda competir de tú a tú con todos los refuerzos de esta liga con los hombres grandes claro Tacofor es de 7-6 yo creo que no va a haber un centro en esta liga que vaya a tener problemas debajo del canaste con Tacofor porque mide 7-6 claro ahí haremos nuestros ajustes y Travis Trice el que tenga la oportunidad de conocerlo aparte de lo que ve en cancha porque todo el que conoce el juego y vea a Travis Trice inmediatamente va a decir que posiblemente es uno de los mejores refuerzos del BCN si lo es no es secreto lo que pasa es que obviamente las estadísticas tienen que ir de la mano con unos resultados y hasta que no logremos resultados pues él no se va a convertir en eso que fue lo que logró Ney Mason en San Germán tú sabes pues entonces pero yo no tengo dudas de que de que podría tener en mis manos dos de los mejores refuerzos del BCN con respeto a todos los demás o sea no le estoy quitando mérito a ninguno de nosotros entonces el tercer refuerzo que me encantaría decir de que James Ennis pero no es James Ennis porque James Ennis entiendo que no podría aguantar el tren de trabajo que yo le exijo a los muchachos estoy buscando un prototipo James Ennis pero más joven que tenga piernas más jóvenes ese prototipo un jugador que pueda que sea un 3 que pueda pasar por la 2 o que juegue como un 2 pero que pueda jugar en la 4 para jugar un small ball y no me cree problemas de estatura en el juego ese si es borderline NBA mejor todavía no quiero aventurarme a tirar nombres a lo loco pero hay muchos nombres que posiblemente muchas personas los puedan conocer pero yo no me dejo llevar por los nombres yo me dejo llevar más por por su esencia por los contenidos porque los nombres no juegan juegan los hombres ¿verdad? y eso es un refrán que usa mucha gente pero a mí me lo enseñó Wichi Correa cuando yo estaba en Cristo Rey así que hay unos nombres estamos hablando con varios de esos nombres y estamos buscando la manera de estar más cerca con alguno de ellos ya te llegó como mencionaste a Alexander Sacha que está representando a Puerto Rico ahora mismo en la ventana del AmeriCop ¿qué me puedes decir de Capo? ¿cómo lo ves? pues hoy estoy molesto con él no me gustó como se vio en el juego de Puerto Rico yo entiendo que Capo tiene que evolucionar su juego él lo conoce yo comprendo que Capo es un late bloomer Capo jugó todas las ligas en Canadá no conocía de la liga de Puerto Rico se fue a jugar la liga de Portugal la liga de Portugal no tiene el nivel de la liga de Puerto Rico llega a la liga de Puerto Rico ha estado dos tercios de temporada en el BCN y tiene todo el deseo de crecer yo creo que tenemos en nuestras manos literalmente una roca para convertirla en diamante yo creo que él tiene toda la disposición de mejorar mucha gente lo quiere encajonar muy temprano en en un estilo de juego o en un jugador per se pero yo creo que él tiene en su paquete que él no lo ha abierto tiene unas herramientas que debe sacar y empezar a utilizar él es más atlético de lo que la gente piensa él es más rápido de lo que la gente piensa él tiene buenas posturas en las piernas él tiene piernas ágiles él tiene buenas manos él puede sacar bolas del aro él puede terminar encima del aro él puede correr por el bail line él puede poner la bola en el piso él no es mal pasador él puede hacer fake y atacar por las brechas él puede si lo trabajamos él puede trabajar un poquito de espaldas al canasto cuidado porque no es su fuerte no es que él va a jugar el juego terrestre como lo juegan jugadores otros jugadores no pero su macheo correcto con su delivery él puede trabajar el poste como lo trabajaría en su mejor momento great value dirt no whiskey si entiendo tu sabes ese que no necesariamente tiene que terminar encima del aro pero está cerca de la pintura así que creo que tiene que agilizar despertar mover su cuerpo bola suelta darle un palo sacar la bola del aro sacarle provecho a los machos en el rebote son cositas defensivamente también intangibles intangibles tú sabes ser más agresivo en las intangibles y no vivir el triple tú sabes porque no le no le sirve de mucho si no si no tiene un buen juego tirando el triple el día que venga metiendo de 6 y 4 de 6 y 3 pues tiene un 50% fantástico pero el día que venga tirando de 6 y 2 o 6 y 1 pues se jodió si tiene mucho que aportar son 6 y 10 6 y 11 de estatura y yo estoy apostando a él yo estoy apostando a él oye ahora quiero que me hables de las renovaciones que han hecho en el Coliseo Roger Mendoza tienes que ir a verlo tengo que ir para allá tienes que ir a verlo la verdad que hicieron un saloncito bien lindo la cancha para muchos posiblemente es un venue pequeño pero yo vengo de una temporada donde cerca una cancha la cancha de Humacao no me voy a aventurar a decir un número posiblemente caben 8000 personas 6000 personas y si nosotros promediamos 1000 personas el año pasado creo que me estoy exagerando así que nosotros vamos a tener capacidad para 3000 personas así que si nosotros si nuestro problema es que no caben más de 3000 yo voy a estar bien emocionado porque el año pasado vengo de una cancha grandísima donde solamente habían 1000 no tengo duda de que cuando la gente llegue al Coliseo Reyes Mendoza se van a ir sorprendidos el tabloncillo las luces el aire los espacios las cantinas el acceso el parking lo que va a ofrecer la organización más allá de lo que es el juego si yo sé que la gente viene pendiente al juego de baloncesto y si no ganas no viene yo creo que la gente se puede equivocar porque si Caguas ve de la manera que nosotros vamos a poner el corazón en nuestro juego que vamos a darle el máximo y y vamos a esforzarnos la gente va a valorizar eso pero nosotros vamos a buscar la manera de que eso se convierta en victoria así que todo eso junto yo creo que vamos a convertir el arroyo el Mendoza en una de las canchas más atractivas para que la gente la pueda visitar si quedan espacios y yo escuché una entrevista de John Herrero diciendo que lo que van a traer es un espectáculo que van a sentar un presidente en el BCN en cuestión de lo que es un espectáculo para el público y de eso a mí no me cabe duda de eso yo yo lo que yo puedo ver es hasta donde te mencioné posiblemente cuando el espectáculo se esté dando yo esté en el camerino preparándome por el juego o hablando a los jugadores así que pero no me sorprendería las personas que están involucradas como bien te dije ahorita y otras personas más que están bien de lleno en la construcción de la organización y la franquicia están bien pendientes a todos los detalles y no me sorprendería que traigan un espectáculo de altura que a todo el mundo le guste que la gente no solamente vaya a ver el equipo jugar sino que también se sientan cómodos porque están en un venue están en un lugar donde vale la pena llevar a su familia y ya para ir cerrando Will quiero que me digas cómo te sientes volviendo a Cagua y además de eso llegándolo a una nueva generación sabemos que tienen un logo nuevo tienen nuevos colores la gente puede decir lo que sea de eso pero cómo ustedes van a apelar a esta nueva fanaticada y también antigua fanaticada de los criollos de Cagua pues mira primero que todo bien emocionado bien contento bien entusiasmado obviamente lo mencioné ahorita fueron de mis mejores años ¿verdad? junto a los maratonistas los criollos fueron de mis mejores años fueron una gran experiencia no lo mencioné ahorita los pasados días tuve la oportunidad de saludar al hijo de Ángelo Berrío que en paz descanse que Ángelo Berrío era el alcalde y apoderado del equipo de Caguas cuando yo llegué su hijo se había convertido como en gerente general en aquellos tiempos luego pasó a manos de Felo Rivera yo tuve la oportunidad de tener la mejor versión de Felo Rivera y fue uno de mis mejores apoderados en el Balonceto Superior Nacional junto a otros no le quiero restar merito a otros este el cariño de la gente ya se me ha ido acercando gente de esos años cuando yo fui jugador con fotos con historias de aquellos tiempos me sorprende que se acuerden porque obviamente el campeonato del 2006 en el cual yo no estuve borra posiblemente todo lo que pasó anteriormente y eso es normal eso tú sabes sin embargo a pesar de todo eso se me han acercado personas este así que me siento bien entusiasmado obviamente sé que de los años que yo estuve en Caguas ahora Caguas ha crecido increíblemente se ha convertido en una metrópoli las ofertas que tiene en todo el sentido de la palabra es increíble así que me siento en un lugar en B.A. me siento en un lugar que vamos a tener todos los recursos me siento en un lugar que nos va a apoyar no le resten mérito a que es una ciudad ganadora en todos los deportes está de más mencionar el béisbol está de más mencionar el bolígol está de más mencionar todas las categorías menores los colegios las escuelas todos los deportes donde estamos ubicados en la ciudad deportiva que tienen allí veo que le están dando un cariño oye y la sequía o sea la sequía del BCN obviamente así que no tengo duda de que posiblemente el primer día cuando nosotros inauguramos el 2 en San Germán pero cuando volvamos el 7 que estamos con los vaqueros de Bayamón no tengo duda de que posiblemente eso cae domingo nosotros jugamos a las 6 de la tarde 7 de la noche de que posiblemente tenga que llegar a las 12 del mediodía porque ya la cancha no haya capacidad así que me voy a asegurar de llegar temprano para poder entrar a la cancha bueno Will de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros en Trashtalk de verdad súper feliz por tu carrera como coach y súper contento de que estés allá al mando de los criollos de Cava representando a Ponce siempre en cada lugar que te pare y siempre recuerda seguir el canal darle like a nuestro contenido seguirnos en nuestras redes sociales este fue el episodio con Will Helmus Kanen suave mi gente